¿Qué es la plaza de la ciudad? 600.000 pesos, que se ha hecho un pequeño playoncito deportivo, se han hecho veredas de ingreso, un pequeño escenario para las actividades del centro vecinal que justo colinda aquí atrás, una rampa de acceso, una media luna, forestación, la isla de Jim también, así que hemos sumado otra plaza saludable. Bueno, después la iluminación que la verdad que ha quedado muy buena, pero destacar al centro vecinal que ha sido quien la diseñó, quien la pensó, sobre todo en cuanto a los usos, ha diferenciado los espacios para aquellos que hacen gimnasia, para los niños que tengan su espacio para jugar, para la familia que toma mate, así que la verdad que destacar a esta comisión que no solo trabaja, o que ha trabajado en la plaza, sino que también ha trabajado en el adoquinado de casi todas las cuadras del barrio, quedaron una sola, la verdad que caminan muchísimo. Saludar también a María del Carmen Teacheta, la presidenta, que bueno, no ha podido estar por, justo hoy se enfermó en la inauguración, pero la verdad que es una comisión que trabaja muchísimo, y para nosotros nos hace muy fácil también el trabajo de esta gestión comunitaria, que trabajamos codo a codo con ello. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, gracias a Dios. Los vecinos te están acercando, al ver ya las diferentes cosas que se van agregando, los niños, tenemos para que los chicos puedan jugar al fútbol, la familia para que vengan a disfrutar de un mate con los chicos, para los ejercicios de grandes y chicos, así que sí, agradecemos a la municipalidad y también a los vecinos que se acercan y poder darnos fuerza a nosotros para poder seguir adelante, ¿no? Recién hablaba de las calles también, ¿no? Con obras importantes aquí en el barrio. Sí, se pudo reunir a los vecinos, se buscaba un representante de cada calle para poder juntar la firma, y bueno, casi toda, una sola, quedó sin adoquinar, quedaron muy lindas las calles. Es una plaza más, ya casi 50 plazas. Creo que estos espacios de encuentro, de participación social, tienen que ver con este concepto. Por un lado, un centro vecinal que se ocupa, que se preocupa por la calidad de vida de los vecinos del sector. Esto está a la vista, el presupuesto participativo es una herramienta que cada vez es más utilizada de la forma que el vecino de Carlos Paz lo necesita. Y remarcar nuevamente esta cuestión que tiene que ver con la ordenanza 4299. Es fundamental el trabajo de los vecinalistas que permiten, a partir de llevar adelante, caminando cada cuadra, haciendo y poniendo en conocimiento esta posibilidad a cada uno de los vecinos, y que se sumen y hagan un gran esfuerzo, sobre todo en situaciones económicas complejas, en donde con esta herramienta se puede avanzar en el lado equinado, pero con un fuerte esfuerzo del vecino. Así que es un trabajo en conjunto. Estamos muy alegres de que esta noche nuevamente encontremos en este un espacio de comunión, de que la gente y la familia se reúna, así que a disfrutarla y a cuidarla.